Música Hablamos de desigualdades cuando efectivamente hay posiciones muy desiguales, muy subordinadas de unas personas con otras, de unas comunidades con otras y esto ocurre porque vivimos en un sistema de dominación múltiple en el que se dan esas relaciones de poder, esas relaciones de opresión de unas personas en relación a otras o de unas comunidades en relación a otras. ¿Cuáles son esos ejes de dominación? ¿Cuáles son los ejes que forman parte de ese sistema de dominación múltiple? Uno de los ejes es el modelo socioeconómico capitalista. Es un modelo que se ha creado para priorizar la concentración y acumulación de riqueza y eso se hace a través de una serie de mecanismos de extracción de riqueza, de concentración de esa riqueza y que se basa o se han basado históricamente en el capitalismo en varios procesos. Uno de ellos es, por ejemplo, la explotación laboral, la devaluación salarial, la precarización laboral, que en el modelo socioeconómico hacen que se reduzcan los costes laborales en este sistema económico, en las empresas, e incrementen esos beneficios, esa extracción de riqueza. Otra de los procesos es una presión continuada sobre los ecosistemas porque este sistema necesita materia y energía para poder funcionar. Necesita una base material y para eso hay que acudir a los territorios donde se encuentran esas materias y esa energía, extraerla y comercializarla y ponerla a funcionar en el modelo de producción y de consumo. Otra de las vías de esa extracción y acumulación de riqueza es la financiarización que se ha producido sobre todo a partir de la década de los 70-80 en la cual entran a formar parte de la especulación financiera, de la economía financiera, todo lo que pueda comprarse y venderse, ya sean alimentos, ya sea vivienda o recientemente también el agua, que ha pasado a ser un bien financiero. Y por otro lado, también la mercantilización de cada vez más esferas de la vida, más bienes, más servicios, más territorios que tienen que entrar en la esfera económica, en la esfera de los negocios para seguir creciendo, seguir acumulando esa riqueza, seguir aumentando los beneficios año tras año del sector económico, del sector privado de las grandes empresas. Todo esto, todos esos procesos de acumulación y extracción de riqueza del sistema capitalista originan conflictos socioambientales, originan también procesos de desigualdad, en el que una población es muy perjudicada por la precarización de su vida, por la expulsión de sus territorios, por la destrucción de los ecosistemas en los que vive, por la incapacidad de acceder a bienes comunes o servicios básicos por esa financiarización, a la acumulación por desposesión, por la mercantilización que se da, que una parte de la población es desposeída de los bienes básicos para la vida y básicos para la dignidad. Estos son procesos en los que se sustenta esa desigualdad que existe actualmente. Y por completar, ese sistema capitalista va de la mano de un sistema heteropatriarcal y colonial, que además pone en una situación de mayor vulnerabilidad o de mayor desigualdad o subordinación a las poblaciones que no son hombres, que no son blancos, que no son de una clase media, de cual viven con mucho mayor impacto, con mucha mayor violencia, todos esos procesos de acumulación y extracción de riqueza. En cuanto a la pregunta de si estamos superando esas desigualdades, las relaciones de poder que existen actualmente en esos sistemas, en ese sistema de dominación múltiple, pues hace que estemos muy lejos de superar estas desigualdades. Es cierto que el movimiento feminista se ha fortalecido mucho en los últimos años y ha dado pasos en el cuestionamiento y en intentar dar un poco mínimamente la vuelta a ese sistema heteropatriarcal. Se han conseguido avances. Y también los movimientos indígenas o el movimiento Black Lives Matter han conseguido visibilizar mucho más, ampliar la toma de conciencia del sistema colonial y racista en el que vivimos. Pero bueno, de ahí a transformar, a superar esas desigualdades estamos muy lejos. Y cuando hablamos también de superar las desigualdades originadas por el sistema socioeconómico, podemos ver algunos proyectos, algunas experiencias que avanzan en la superación de esas desigualdades. Pero son proyectos concretos, no es un avance del modelo general, sino que es un avance de proyectos o experiencias concretas, como podemos hablar, experiencias de la economía social y solidaria que plantean un funcionamiento económico no basado en la competitividad, sino en la colaboración y en la cooperación, en la horizontalidad. Podemos hablar también de experiencias de agroecología, donde también se da la vuelta a la lógica que impone este sistema capitalista. Pero son, como digo, experiencias que tendrían que ampliarse, tendrían que escalarse, tendrían que aumentar mucho más su extensión y la participación de más población para poder realmente disputar más espacios. Cuando hablamos de si las desigualdades en el norte y en el sur responden a las mismas lógicas, efectivamente responden a ese sistema de dominación múltiple, ese sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial que se plasman en los territorios y que se plasman con mucha mayor violencia, con mucha mayor explotación en los territorios del sur, en los territorios de la periferia, aunque también es cierto que en estos territorios también hay élites económicas y políticas que se benefician de estos sistemas. Es decir, también hay un norte en el sur o unas escuetas clases medias y clases altas en estos territorios periféricos que en alianza con otras élites se benefician de esa extracción y esa acumulación de la riqueza que tiene grandes y mayoritariamente perjudicados y perjudicadas en esos sures. Y también en el norte, que también somos beneficiadas de todo este sistema de explotación y de acceso a ese sistema de consumo, también hay sures, también hay población cada vez más precarizada, cada vez hay más población que tiene que salir de su vivienda por la especulación inmobiliaria y que no puede acceder a bienes básicos para la vida. Las desigualdades entre el norte y el sur o las desigualdades dentro de los territorios sí responden a las mismas lógicas y responden a ese modelo de dominación múltiple, dependen a la expresión que toman en los territorios ese sistema capitalista, heteropatriarcal y colonial. En todos los países, en todos los estados-nación existen unas élites económicas y políticas que son las que más se benefician de esa extracción y acumulación de riqueza, las que más se benefician de la posición de dominio en esos sistemas. Pero también es cierto que tienen expresiones distintas. Es cierto que en la periferia del sistema, que en el sur global hay unas élites económicas y políticas que son el norte de ese sur, y es verdad que en el norte global, en el centro del sistema, también hay poblaciones cada vez más precarizadas, con menos acceso a bienes básicos, en el que están viviendo conflictos socioambientales graves, que son los sures de ese norte. Entonces, hay una mezcla entre sur y norte, centros y periferias que responden a las mismas lógicas, que responden a esos mismos sistemas económico, heteropatriarcal y colonial. Pero es verdad que también toman expresiones diferentes en función del territorio. Cuando hablamos de dónde se extraen las materias y la energía de manera más rentable, pues se extraen en esas zonas periféricas, en las cuales están en unas concentraciones altas, esas materias y energías, que son la base material del sistema, se concentran en estos territorios, y además se han construido las condiciones más adecuadas para que su extracción, su explotación y comercialización sean muy rentables para las empresas transnacionales, sobre todo que son quienes controlan en gran medida esos sectores económicos, esa extracción de materias primas y energías. Pues hablamos, por ejemplo, de la firma de tratados y acuerdos de comercio e inversión, que va modificando toda la legislación, la aplicación de planes de ajuste estructural y políticas neoliberales, todas esas políticas lo que hacen es eliminar cualquier tipo de ley ambiental, de protección social, de protección económica, de fiscalidad, que pondrían barreras a la actividad de extracción de esas materias y energías, pero a la vez que facilitan esa actividad o incrementan los beneficios de esas empresas, se produce una enorme desprotección de los territorios, una enorme desprotección de los ecosistemas y una enorme desprotección también de las poblaciones, que cuando se dan esos procesos de explotación, pues viven fuertes impactos socioambientales. Y eso se sufre con mucha mayor violencia en esas zonas donde se concentran esa extracción de materia y energía. Desde la presencia de militares del ejército, policiales para proteger esos territorios estratégicos en relación a la materia y a la energía, por la destrucción de los ecosistemas y la contaminación que pueden conllevar el extractivismo de minerales, de petróleo, también la construcción de grandes infraestructuras, todo esto despulsa, desplaza a la población que vivía en ese territorio y que ha visto además cómo esos ecosistemas de los que viven han sido destruidos. Se vive con mucha mayor violencia, como digo, en los territorios periféricos, en los territorios del sur. Y en este aspecto concreto de la explotación de los territorios existe también como un discurso hegemónico, un discurso llevado por las empresas y por los estados, por los cuales dicen que la eficiencia tecnológica está consiguiendo reducir el uso de materia y de energía en nuestro modelo socioeconómico. Y si bien es cierto que ha habido adelantos tecnológicos que aumentan la eficiencia, es decir, que reducen ese consumo de materia y energía, también es cierto que el modelo de consumo, el modelo de producción y de consumo ha incrementado tanto el consumo de bienes y de servicios que ese pequeño ahorro que se ha podido conseguir es muy superado por el sistema de consumo que tenemos. Y por lo tanto, somos muy dependientes de seguir extrayendo materia y energía de estos territorios, incluso ampliar las fronteras extractivas no solo en los territorios del sur, sino que empieza a haber en los territorios del norte, en esos sures del norte, también se están dando procesos de extracción y de explotación del territorio para extraer esas materias y energías. Hablamos de fracking y hablamos de minería que se han multiplicado las peticiones y los proyectos de minería, por ejemplo, en el Estado español. Eso es como un ejemplo de cómo se plasma o cómo el modelo plasma esas desigualdades, esos nortes y esos sures a nivel global. Las feministas radicales de la segunda ola en los años 60 y 70 en Norteamérica nos contaron que el patriarcado era una estructura de dominación en el ámbito público y en el ámbito privado sobre las mujeres por parte de los hombres. Lo que ocurre es que también las feministas socialistas en aquella época nos contaron que el patriarcado también era capitalista y que tenía una base material, que era el modo de producción doméstico y era todo aquello que las mujeres históricamente habían realizado sin reconocimiento monetario y como un trabajo no reconocido ni como trabajo ni en el ámbito de lo productivo. Y además, las feministas negras nos recordaron que el patriarcado también tiene unos componentes de racismo y está constituido desde el racismo y que dependiendo de las vivencias de las mujeres y de su propia racialidad el patriarcado tenía unas connotaciones u otras. Digo esto porque en realidad la definición del patriarcado tiene que ver con cómo la historia del feminismo ha ido transformando también esta idea y este planteamiento que es nuclear dentro del feminismo pero que de alguna manera si entendemos que el patriarcado tiene únicamente que ver con la variable hombre-mujer y con la genitalidad o el patriarcado tiene que ver con otro tipo de estructura de dominación con el racismo con el capitalismo ahí hay una tensión hay dos versiones muy interesantes y que de alguna manera nos ayuda como a a poder diferenciar un concepto podríamos decir más más antiguo del patriarcado con un concepto que en la actualidad se abre y que en los últimos años estamos hablando de patriarcado moderno colonial racista y capitalista y que de alguna manera viene a poner sobre la mesa no a una estructura de dominación autónoma de los hombres sobre las mujeres sino a una estructura mucho más compleja que se articula junto a otras que intersecciona con otras y que por tanto desde esta segunda mirada sería muy difícil hablar solo de patriarcado per se no hay un patriarcado que actúe de manera autónoma respecto de otro tipo de estrategias o de estructuras de dominación y es precisamente como históricamente se ha arraigado y ha perdurado el patriarcado con alianzas con otro tipo de estructuras de dominación que hay que ver en cada contexto histórico por supuesto pero que nos lleva a tener que pensar la dominación patriarcal como una dominación que no discurre únicamente de hombres hacia mujeres sino que discurre en una multiplicidad de estrategias de poder donde se cruza la raza donde se cruza la clase donde se cruza además el esporio de la naturaleza creo que esto es muy importante bueno pues la crisis de cuidados es una tensión estructural que se produce en nuestras sociedades sobre todo en las sociedades occidentales y capitalistas entre la cantidad de tiempo que hace falta para cuidar cotidianamente de la vida humana dentro del espacio de los hogares y sin embargo la dificultad creciente que hay para poder sacar esos tiempos de cuidados se basa básicamente en la idea de que la constatación de que los seres humanos somos seres fundamentalmente interdependientes es decir un ser humano es un ser que nace y durante toda su vida es vulnerable y finito envejece y muere y por tanto desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte y sobre todo en algunos momentos de especial vulnerabilidad como puede ser la infancia o como puede ser el momento de la vejez o toda la vida en el caso de alguna persona que tenga diversidad funcional las personas no pueden sobrevivir si no hay gente de otras generaciones que dedica una cantidad grande de tiempo de trabajo a tareas tan básicas como es la de alimentar la de lavar la de transportar la de levantar de la cama y acostar es decir pongo estos ejemplos porque son tareas muy 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 materiales que no se pueden dejar de hacer si la gente tiene que estar viva ¿no? bueno pues lo que sucede es que prácticamente en todos los momentos de la historia y en todos los lugares del mundo quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos es decir de esa reproducción cotidiana de la vida de la reproducción social han sido mayoritariamente mujeres y lo han hecho de forma masiva en un espacio invisible a la economía y a la política que es el de los hogares ¿no? digamos que las mujeres en las sociedades occidentales hemos salido con fuerza y con derechos dentro de las diferencias que todavía existen a un espacio que es el único que te reconoce derechos económicos y ciudadanos que es el espacio del empleo remunerado y en paralelo después de esa salida que hemos efectuado muchas mujeres muchos hombres no han hecho el camino inverso por tanto nos encontramos con un panorama en el que hay muchas mujeres que tienen que atender a la vez lo de dentro y lo de fuera ahí se habla de las dobles y triples jornadas si a esto le añadimos que además pues la precarización laboral que te impide exigir medidas de conciliación el hecho de que haya muchísimas más personas envejecidas ahora que hace unas décadas el hecho de que hasta el tiempo de supervisión de juego de los niños y las niñas como no pueden salir solos a la calle en las ciudades requiere muchísimo tiempo nos encontramos con una importante tensión estructural como decía antes que tiene que ver con una menor cantidad de tiempo disponible para cuidar de la vida y sin embargo más necesidad de esos tiempos a esa tensión que se produce es a lo que el feminismo ha denominado crisis de cuidados y tiene una relación profunda con el capitalismo globalizado porque el modelo de producción capitalista aunque solamente visibiliza la parte que tiene expresión en lo monetario es decir dentro del capitalismo y dentro de la economía lo único visible es lo que tiene reflejo en las cuentas monetarias lo que se compra y lo que se vende y lo que se paga sin embargo no se puede sostener sin todo ese trabajo no pagado que se realiza en los hogares es decir una cosa tan básica como la mano de obra que se fabrica dicho de una forma así un poco metafórica dentro de las casas dentro de los hogares no podría ser reproducida es decir su fabricación no podría ser pagada por el modelo capitalista cuando una persona adulta está en disposición de salir al mercado de trabajo ha sido formada ha sido educada ha sido alimentada se la ha acompañado durante un montón de tiempo y le pagan en el momento actual un salario de 600 euros o de 700 euros de ninguna manera el capital con su lógica puede pagar la reproducción de la mano de obra es decir para que la pueda utilizar y la pueda explotar es necesario que haya una cantidad ingente de trabajo no pagado que se hace dentro de los hogares y se realiza mayoritariamente por parte de mujeres a ver para sobre todo desde las visiones del ecofeminismo se defiende que existe una relación entre la crisis de cuidados o la crisis de reproducción de la vida cotidiana y la crisis de la naturaleza no es que ambas estén estrictamente relacionadas sino que ambas crisis digamos tienen su origen en los mismos factores la vida humana tiene dos dependencias que son insoslayables una es la dependencia de la naturaleza porque es obvio que nos alimentamos comemos absolutamente todo lo que tenemos alrededor y que podemos tocar ha salido de la naturaleza es decir los seres humanos no pueden vivir al margen de ella pero además somos interdependientes dependemos de otras personas en la reproducción y en la existencia de nuestro propio cuerpo y en el cuidado del mismo lo que sucede es que dentro del modelo capitalista se ha construido una forma de entender la economía una forma de entender la política una forma de entender la cultura que directamente invisibiliza y le da la espalda a esa relación de codependencia y a esa relación de interdependencia es precisamente la reducción del concepto de valor al concepto de precio o la idea de que la producción en la economía es todo aquello que hace crecer monetariamente la economía la que oculta invisibiliza y por tanto permite la destrucción de esas relaciones de codependencia y de esas relaciones de interdependencia en ese sentido es en el que la crisis de cuidados y la crisis ecológica están relacionadas pues digamos que en el en el norte global la tensión estructural que provoca la crisis de cuidados es decir el hecho de que muchas mujeres hayamos salido al mercado de trabajo mientras que los hombres mayoritariamente hay muchos hombres que asumen estas tareas pero no es lo mayoritario mientras que los hombres mayoritariamente no han entrado dentro de las tareas de cuidados se ha resuelto de dos maneras porque hay que resolverlo básicamente porque si no se alimenta no se cuida y no se está pendiente sobre todo de las personas más vulnerables estas personas es que directamente no viven ha habido dos formas de resolverlo en el norte global una de ellas que también se aplica en el sur global es lo que el feminismo ha denominado la transferencia generacional de cuidados que es toda la aparición del síndrome de las abuelas esclavas es decir mujeres más mayores ayudan a realizar parte de ese trabajo a sus hijas mientras sus hijas salen a su puesto de trabajo y hay un segundo mecanismo que es un segundo mecanismo que ha funcionado sobre todo más en el norte global que es básicamente un mecanismo que consiste en transferir parte de esos trabajos mediante la contratación de otras mujeres es decir algunas mujeres que disponen de recursos pagan a otras mujeres para que se ocupen de hacer esos trabajos y si nos damos cuenta el trabajo de cuidado de la vida el trabajo doméstico ha sido siempre un trabajo muy encargado a la población migrante primero fueron migraciones internas y por ejemplo a las grandes ciudades venían mujeres de provincias o del pueblo de alrededor o del mundo rural para cuidar a los pequeños o cuidar a las personas mayores o realizar tareas domésticas y de forma más reciente cuando empieza el problema o el proceso de mundialización de la economía digamos que esta situación supera las barreras nacionales y ahora nos encontramos con un montón de mujeres pues de América Latina de los países del Este o de África que vienen a nuestros países y que se ocupan de cuidar de la gente más pequeña y de las personas mayores a esto a este fenómeno el feminismo le ha llamado la creación de cadenas transnacionales de cuidados es decir son cadenas transnacionales de mujeres que están relacionadas superando digamos de alguna manera barreras fronterizas y creando familias que también son transnacionales porque a su vez las mujeres que vienen aquí desde los países del sur global dejan vacantes ese trabajo de cuidados en sus propios países donde otras mujeres normalmente de la familia o del vecindario tienen que realizarlos por tanto lo que se produce es una distribución diferente del trabajo de cuidado que sigue cumpliendo la condición básica de que reposa mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres hemos de tener en cuenta que realmente las migraciones son parte intrínseca de la humanidad desde que aparecieron los primeros homínidos hemos estado movilizándonos por el planeta primero colonizando regiones en las que no había otras personas y luego ya desde un carácter más político con la colonización por ejemplo fue un hito migratorio muy importante y con consecuencias hasta hoy en día realmente y en primer lugar hemos de tener en cuenta que casi nunca se migra por solamente una razón sino que los movimientos humanos son multicausales en su mayoría a veces hay una causa que es más importante que otra o más visible pero en realidad casi siempre pues son un conjunto de causas cuando hablamos de migraciones yo me estoy refiriendo a movilidad humana es decir desde las migraciones internas relativamente voluntarias hasta las internacionales forzadas también a movimientos temporales a incluso casos de apatridia o sea toda la amplia gama de movilidad humana y las causas de toda esta movilidad humana pues hoy en día podemos identificar algunas como serían las más tradicionales o las que más se han visibilizado que son los conflictos armados son las persecuciones por motivos de género de raza de religión y hay una causa nueva entre comillas aunque en realidad no es nueva porque las migraciones ambientales han ocurrido siempre pero realmente hay una causa que debemos sumar que son los impactos de la crisis climática y otras formas de degradación ambiental también que cada vez son más visibles porque la crisis ambiental global pues los impactos ya no son algo del futuro sino algo que está ocurriendo hoy en día y que muchas veces estamos hablando de movimientos económicos o de migraciones por motivos económicos y en realidad ¿qué son esos motivos económicos? seguramente si fuéramos un pasito más allá y a las personas migrantes económicas consideradas migraciones voluntarias por las organizaciones internacionales cuando en realidad están huyendo de una situación muy grave pues detrás de esas causas también está la degradación ambiental están la sequía la falta de producción de alimentos de ganado el expolio de estos recursos también por grandes empresas la explotación de la pesca por ejemplo que están haciendo que no haya formas de vivir entonces pues es otra causa muy importante pero que hay que ir más allá de considerar las migraciones económicas y voluntarias cuando en realidad son más que forzadas las manifestaciones de la crisis climática que más influyen en la movilidad humana pues realmente yo diría que son casi todas como impactos concretos creo que de los más visibles está por ejemplo la elevación del nivel del mar que está ocurriendo en todo el planeta aunque en algunas regiones es más que en otras otro impacto muy claro que influye en la movilidad humana es el deshielo en algunas regiones que viven y que tienen toda su cultura asociada a capas de hielo permanentes durante el año y esto se está derritiendo cada vez más pues es muy claro que influyen en la movilidad humana las sequías que están aumentando en ciertas regiones por ejemplo en zonas que ya eran desérticas están aumentando más estas sequías esto cada vez se relaciona más con pérdidas en la agricultura en la ganadería que también están desplazando a muchísimas personas y otro de los impactos que a mí me parece que tienen más relación y más clara es el aumento de la intensidad y la frecuencia de ciertos fenómenos extremos como son pues los huracanes los ciclones que sobre todo en grandes deltas en el delta del Mekong en Bangladesh ya están haciendo también que muchas personas no puedan permanecer ahí y tengan que desplazarse en este caso exactamente por los impactos de la crisis climática más comunes hoy en día son internos esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces porque a veces se tiene la visión de que van a hacer movimientos o que son movimientos internacionales de grandes masas de migrantes climáticos y esto hoy en día no hay evidencia empírica de que esté pasando sobre todo debemos tener en cuenta que estas migraciones internacionales requieren muchísimos recursos económicos pero también requieren cadenas de personas conocidas requieren una planificación y requieren enfrentarse a barreras muy complicadas administrativas pero muchas veces como estamos viendo que ocurre en el Atlántico hoy en día y ha ocurrido en el Mediterráneo también con demasiada frecuencia pues es enfrentarte a la muerte casi con lo cual estas migraciones internacionales pues ni en general ni las climáticas son frecuentes ni la mayoría hoy en día la mayoría ocurren dentro de los países las migraciones en general y las climáticas en concreto cuando hablamos de migraciones climáticas no es solamente nos vamos a otro lugar sino los conflictos que se generan dentro de las propias comunidades ¿no? quién decide las estructuras de poder de cómo se reparte el dinero de las nuevas sociedades en los lugares a los que van de también las personas que reciben porque el mundo está muy poblado quiero decir las nuevas regiones a las que se va quizás ya vivían otras personas también es interesante tener en cuenta que la migración no debe verse como algo negativo o como un peligro para las naciones o para los estados sino como algo que realmente enriquece a las sociedades y tanto en el ámbito cultural en la alimentación en cómo hablamos en las lenguas en la música en la cultura en general en el arte sino también a nivel económico la interseccionalidad es una es una propuesta es un enfoque una metodología que nos propone la idea de que los fenómenos sociales deben ser analizados desde diferentes ejes desde diferentes variables y por tanto el género es siempre etnizado es siempre clasado la clase tiene siempre componentes de género y por tanto reconocer esta complejidad y esta interacción de variables en definitiva es la propuesta última de la interseccionalidad ahora bien con toda esta riqueza yo creo que es posible que se haya hecho o se está haciendo un uso especialmente desde ámbitos jurídicos judiciales desde ámbitos incluso políticos institucionales es un uso bastante superfluo de la interseccionalidad que si bien tiene potencialidades como el hecho de cuánto nos permite la interseccionalidad ver la vulnerabilidad de determinados sujetos que quizás antes no podíamos ver y en ese sentido hay una parte positiva pero también hay un riesgo que creo que hay que tener en cuenta y es que si seguimos pensando la interseccionalidad en torno a los efectos que producen las desigualdades sobre los cuerpos de las personas se da la situación de que acabamos hablando de interseccionalidad para comprender la experiencia de una persona individual concreta y cómo opera la discriminación sobre esa persona de alguna manera nos quedamos encajadas en la trampa liberal de pensar la realidad a través de sujetos individuales a través de sujetos abstractos que pueden tener diferentes factores de discriminación y que de alguna manera incluso si un tribunal europeo de derechos humanos va a reconocer que hay diferentes factores de discriminación el efecto que esto tiene es limitado es un efecto de reconocimiento en un espacio de denunciación importante como es el tribunal europeo de derechos humanos puede haber un incremento de la indemnización pero esto no nos hace mirar a las causas nos hace mirar a los efectos a qué pasa sobre los cuerpos cómo se discrimina a los cuerpos creo que lo más importante que nos plantea la interseccionalidad es una mirada que va a la estructura es una mirada que va a las causas de esas discriminaciones y nos devuelven mucho empoderamiento y mucha agencia una comprensión más compleja del poder el poder no es solo patriarcal es patriarcal es racista y es capitalista y es un poder también sobre los cuerpos y sobre la naturaleza y todo esto yo creo que genera un imaginario que trasciende mucho a lo que hasta ahora se ha hecho con la interseccionalidad que a menudo se nombra en algunas leyes sin que realmente se lleve a cabo el análisis interseccional y la garantía de derechos en clave interseccional o se reconoce por algún tribunal o por algún tipo de recomendación documento europeo sin que eso suponga reconocer por ejemplo que los estados son parte de esa construcción de desigualdad por ejemplo en el campo del racismo la idea de ir a las causas implica también comprender dónde se están reproduciendo y qué entidades qué factores están reproduciendo toda esa desigualdad y eso tiene que ver con el estado el estado no es solo un agente neutro también reproduce desigualdades en clave patriarcal en clave racista y esta segunda mirada de la interseccionalidad es una mirada que de alguna manera desde mi punto de vista nos ayuda como a complejizar no sería tanto qué le ocurre a una persona cuando es discriminada sino qué ocurre en el sistema y cómo el estado es parte de esto y cómo hacemos para tener una lectura más compleja de las causas de las problemáticas no de los efectos de esas problemáticas y de las desigualdades creadas como efectos sino como estructura de dominación claro todo esto nos devuelve una agencia y una comprensión mucho más sí más compleja de la realidad que permite nos permite salirnos del ser únicamente mujer de ser únicamente una persona racializada de ser únicamente una persona empobrecida aunque el argumento está un poco pillado parece que el cambio climático y el agotamiento de las materias primas energéticas han experimentado cierto freno al calor de la pandemia me remito a datos que son conocidos la contaminación planetaria ha menguado en el transcurso del año 2020 también ha reculado el consumo de materias primas energéticas en fin el activo proceso de turistificación al que hemos asistido en las últimas décadas ha experimentado un freno brutal es verdad que estos tres son procesos sobrevenidos no son procesos buscados que obedecen a un proyecto consciente de encaramiento del cambio climático del agotamiento de las materias primas energéticas y sin embargo del otro lado del espejo hemos asistido a la configuración de una especie de bola que ha ido engordando en la cual se han dado cita la pandemia sanitaria la pandemia social la pandemia de los culdados la pandemia financiera y una pandemia represiva a la que conviene prestar atención materializada simbólicamente si así lo queremos y sé que asumo una parte mínima de la realidad en eso que con alguna ironía pasamos a llamar los policías de balcón esta dimensión de la pandemia represiva creo que conviene que la vinculemos con cautelas con el concepto de ecofascismo cuando en España el señor Pedro Sánchez ha arbitrado medidas de corte represivo a buen seguro que no tenía en el horizonte un proyecto de carácter ecofascista pero quienes están por detrás del señor Sánchez quienes piensan crudamente en el futuro del planeta a buen seguro que han tomado nota del ejercicio formidable de servidumbre voluntaria que ha asumido buena parte de la población y que anuncia horizontes un poco delicados en relación con el futuro al margen de lo anterior creo que hay otra discusión interesante como es la relativa a en qué medida las sociedades comunitario tradicionales han conseguido respuestas paradójicamente más eficientes ante la pandemia que las que corresponden a los aparatos tecnocratizados de las grandes potencias de los países más desarrollados a través de sus gobiernos sus fuerzas represivas o sus sistemas sanitarios que las diferenciaciones y a los demás y a los demás de los países